Esta noche, terror a bordo. Samuel L. Jackson lucha contra serpientes arriba de un avión. Luego, Red Tails, situada en la Segunda Guerra. Estos aviadores deberán luchar contra el prejuicio. Y a su término, Legión de Ángeles. Cuando el último ángel cae, la batalla por la humanidad comienza. Esta noche, por Space. ¡Gracias!